Una de las cosas buenas que ha hecho Leo es que se quedaba en blanco y a diferencia de hacer ees adicionales, hacía pausas. Esto es mucho mejor que hacer un ruido o incluso ponerse nervioso y decir, ay, me he quedado en blanco. Porque de este modo parecía que estaba reflexionando. Entonces eso es un punto muy bueno y que es difícil de lograr.